Y de ex-alumna también, o sea, no se olviden que yo he sido parte, he caído de la universidad pública y de esta universidad y siendo mayor. Así que siempre tengo mucho cariño y siempre, sobre todo, me preocupa mucho la situación de la universidad, lo que está pasando en este momento con los presupuestos universitarios, más allá que uno es legislador provincial, uno tiene un bloque, como es Pablo Carro, que pertenece y trabaja en la Universidad de Córdoba, por lo tanto, venimos a ponernos a disposición del rector para lo que necesite. ¿Y qué han podido conversar? Mirá, hemos conversado del presupuesto, de lo mal que estamos, de lo que los salarios docentes y en general de la comunidad siempre cierran por debajo de la inflación, así que bueno, esto es un poco lo que me ha contado el rector, bueno, estamos a la expectativa del presupuesto, pero no te puedo decir nada del presupuesto nacional porque lo que tenemos es de los diarios, no de nada oficial. Y bueno, el rector me ha contado que han pedido este 10% más, así que bueno, ahí vamos a estar peleando para que las universidades tengan su presupuesto, conjuntamente, por supuesto, con todos los legisladores que se quieran sumar para pelear este presupuesto. Llega a la universidad también en un día en el que el marco es de paro, no solo de los docentes, de los no docentes, ¿qué reflexión se puede hacer al respecto de la desolación que hay en un lugar que habitualmente ha estado plagado de gente? Sí, mucha tristeza, ¿no? De ver la universidad así, sin los alumnos, sin los docentes, sin los no docentes, creo que bueno, que hay que luchar para que esto se revierta y volvamos a tener la universidad con todos los alumnos, ¿no? ¿Qué reflexión le merece los días que han pasado? ¿Qué reflexión? Yo creo que fueron jornadas de lucha, tanto de los estudiantes como de la parte del rector y que cada uno ha llevado y de la comunidad, ¿no? Porque tuvo mucho acompañamiento, o sea, hicieron una movilización que creo que fue la movilización más grande que se ha hecho y que, digamos, donde participó la comunidad de Río Cuarto. Y esto es lo importante, no hay que partidizar, no hay que sectorizar, hay que defender la cosa pública de manera de un colectivo, ¿no? Como un colectivo para que todos se sientan parte de la cosa pública.